Derivado del reclamo y amenazas por parte de docentes para realizar un paro laboral a nivel estatal el día jueves 26 de septiembre, el secretario de gobierno Roberto Sarmiento Urbina manifestó que el gobierno del estado no cederá a ningún capricho de nadie. Luego de la molestia por parte de educadores inconformes derivado de no haber sido recibidos por el secretario de gobierno la noche del martes, Sarmiento Urbina explicó que para los acuerdos tomados no era necesario que él estuviera presente y aclaró que esto no significa que el diálogo entre ellos se haya roto. Uno, en ningún momento el gobierno del estado rompió o ha roto el diálogo. Es importante y aprovechar este momento que ustedes como medios de comunicación me dan la oportunidad de compartir lo que se solicitaba durante las más de 15 horas que un servidor estuvo con los maestros inquietos que estaban en la plaza de la región. Desde el principio, en el diálogo con ellos, el gobierno del estado le demostró la voluntad de avanzar en los temas relacionados a la reforma educativa. El día de ayer, el supuesto rompimiento que ellos tienen con el gobierno del estado, digo rompimiento, supuesto, porque el gobierno del estado no ha roto en ningún momento por ahí. Lo que el gobierno del estado no ha estado de acuerdo en ceder a ningún capricho, nadie. El día de ayer, producto de la reunión que tuvimos el sábado, habíamos quedado por conducto y sugerencia en la mesa de sus abogados de que no era necesario que el secretario de gobierno estuviese, que ellos iban a seguir analizando y dándole un poquito más de claridad a la interpretación o a la conclusión que ellos tenían. Quedamos que los abogados y que si un servidor estaba con tiempo, con mucho gusto lo recibía, porque el gobierno del estado desde el principio de esta administración lo ha hecho, no solo con los maestros, sino con varias organizaciones, sindicatos y secciones que hay en el estado. Señaló que al parecer la actitud que traían los representantes del movimiento era con la finalidad de quebrantar los acuerdos y diálogos que habían acordado, por lo que aseguró no hay negativa de seguir dialogando, sin embargo, ya se ha firmado un acuerdo en beneficio de todos los maestros campechanos. Respecto a la amenaza de manifestación, advirtió que se aplicarán sanciones sin distinción y posteriormente se tomarán acuerdos con la Secretaría de Educación para buscar nuevas estrategias.